¿Qué? No, no. No estoy en el upside down. Estoy aquí, todavía. Bueno, nos ha llegado una linterna de Stranger Things que me muerde la risa porque es de Energizer, de verdad. La marca de todas las vidas. Y es que, de verdad, tiene unos detalles que te voy a enseñar todo ahora. Me vas a decir tú, ¿qué detalles puede tener una linterna? A ver, exagerada. Pues es que, está muy bien. Mira, es para cajar, al cazar de moquer gonz. Y por supuesto, esto viene con las pilas incluidas. Bueno, pues han querido dar un rollo muy retro. Tanto que han puesto el logotipo que tenían en los 80 ellos. Y, bueno, este botonazo, ese amarillo. Y tiene muchas cositas. Para empezar, el logo del Laboratorio de Hawkins Nacional y la firma del Dr. Brenner. Luego tiene aquí un mensaje en Morset que todavía no lo he descifrado. Y no viene la caja, está muy bien. Que lo tengas que investigar, está muy guay. Es led, no es como las de los 80, que se te quedaban sin pilas en dos minutos y no veías nada. Y ilumina un montón. Y, y, tiene un compartimento secreto. O sea, esto se lo quitas aquí para ponerle las pilas. pero, pero, tiene la caja, ¿verdad? Y, viene un mensaje secreto. ¡Oh! ¡Aquí me! Bueno, pues esta maravilla ilumina hasta 90 metros. Se supone que aguanta si se te cae hasta desde un metro, que la han hecho así de metal. Y, es resistente al agua también. Vamos, no la sumerjas, Pero si te está lloviendo encima, pues no pasa nada, porque esto está un poquito aislado. El botón y es de metal. Y esto está cerrado. Cerrado. Entonces, y las mentras. Cerramos. Y ya está. Y ahora ya la tienda aparece del mundo al revés. ¡Qué bien, eh! Que sea de LED. ¡Ja, ja, ja! Son en el Taser Max por Max el personaje. ¡Ja, ja!